El Antídoto El Antídoto Esto parece un museo de cera Un simulacro demasiado real Debo encontrar algún sitio afuera Debo cambiar la escena entre telarañas Sueño con telarañas Telarañas que cuelgan por mí Mis ojos perciben otra vez Imágenes retro Así es la trama de este film Tu propio reflejo Reflejo Mis ojos perciben otra vez Imágenes retro Reproduciéndose sin fin Dejándome inmovil Entre telarañas Sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan por mí Telarañas Sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan por mí Mis ojos perciben otra vez Mis ojos perciben otra vez Imágenes retro Reproduciéndose sin fin Reproduciéndose sin fin Dejándome inmovil Entre telarañas 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 Así es la trama de este film Tu propio reflejo Reflejo Telarañas Así es la trama de este film Tec 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 Tec